Regresamos al noticero, 11 y 49 minutos en toda la Argentina y ya le damos paso inmediatamente a Juan Pablo Pucciarelli, nuestro informante de qué ocurre en el mundo, en geopolítica, también en política internacional, diplomacia y de tantas otras hierbas. Así que Juan Pablo, con corte de pelo incluido, hay que decirlo, lo tenemos ahí del otro lado, así que le damos la bienvenida y ya le cedemos todo el terreno y el tiempo para contarnos qué sucede en algún lugar del mapa. Hola Diego, muy buen día para vos, para el equipo, para toda la audiencia, así es, con corte de pelo nuevo. Déjame un segundito mandarle un saludo a Leonardo y que tenga pronta recuperación. Mirá vos, los chistes internos al aire, mirá vos, picante. Ahora que tuvo final feliz la historia, se pueden hacer todos los chistes que quieran, pero si no peligraban todos, todos. Así es, así es. Bueno, vamos a cruzar la cordillera, si te parece, como ya lo hemos hecho en más de una ocasión, de hecho hace bastante poco, una de las últimas columnas fue sobre Chile, en ese caso por la aprobación de la ley de reducción a 40 horas semanales, la jornada laboral. En este caso nos convoca una elección que hubo el domingo pasado, domingo 7 de mayo en Chile. Básicamente la elección fue para elegir los consejeros constitucionales que van a integrar el llamado Consejo Constitucional de 50 miembros para redactar la nueva Constitución de Chile. Como sabemos, el país andino está metido en este tema desde hace años ya. Si querés, hacemos un breve contexto histórico rapidito para meternos en tema. En octubre del 19, como sabemos, Chile explotó por los aires con movilizaciones populares gigantescas, inéditas en la historia contemporánea de Chile, y el resultado fue básicamente la habilitación por parte del gobierno de Piñera a ese entonces para descomprimir la situación, la habilitación de una instancia que permitiera redactar una nueva Constitución, va a reemplazar a la de Pinochet de 1980, que había sido obviamente confeccionada en dictadura y sin participación de la población. Ahí se parte la historia de Chile en dos, podemos decir, hay un antes y un después clarísimo, y lo que se veía venir era un avance sostenido de la izquierda, de los movimientos que nacen del llamado octubrismo, este término octubrismo lo vamos a escuchar o leer bastante en Chile, sobre todo utilizado peyorativamente por parte de los conservadores, pero bueno, designa este momento histórico del país, ¿no? En 2020 hay un plebiscito, se aprueba efectivamente que se avance en la conformación de una nueva Constitución, en 2021 se eligen a los convencionales constituyentes, que en su gran mayoría eran o de izquierda o independientes, pero cercanos a las propuestas y a las ideas de la izquierda y de los sectores que después van a confluir en el triunfo ese mismo año, a fin de año, de Gabriel Boric en la elección, en el Balotage, pero el año pasado empezó a cambiar todo con la derrota fuertísima, con 61% de rechazo a esa nueva Constitución que redactó la Convención Constituyente que acabo de mencionar, y en eso estamos, ¿no? Porque ahora hay un nuevo, una nueva noticia, digamos, una nueva instancia, si se quiere, que es que ante el rechazo de esa Constitución se habilitó un nuevo proceso, esta vez mucho más reducido, como decía antes, son 50 los consejeros que van a encargarse de la redacción, junto con un grupo de 24 expertos, que ya fueron designados desde los partidos políticos, como vemos ahí hay un cambio muy fuerte, ¿no? Pero la gran noticia definitivamente es que en la elección de este domingo, que era para elegir justamente a los 50 integrantes del Consejo, ganó la ultraderecha, ganó el partido de José Antonio Kast, el partido republicano, que es justamente a quien derrotó Boric en el Balotage de 2021. 23 de 50 consejeros va a tener el partido de Kast, sumados a los 11 de la centroderecha, básicamente los partidos referenciados en lo que fue el gobierno de Piñera, de la UDI, de Bópoli y demás, ahí ya tenés 34 de 50 que están entre la centroderecha y la ultraderecha. Y esta es la gran paradoja, ¿no? Los sectores que o resistieron a medias o se opusieron frontalmente al proceso constituyente en Chile son quienes van a tener a cargo finalmente la redacción. Son esas cosas de la política tan volátiles siempre, ¿no? En tantos países, obviamente no es una particularidad chilena, pero bueno, en este caso es muy clara la paradoja, ¿no? Si te parece, escuchamos a la figura política que claramente sale victoriosa del domingo, José Antonio Kast, que ya piensa en las próximas presidenciales, obviamente, a partir de este espaldarazo. Lo escuchamos en el audio 1 a José Antonio Kast. Y hoy también Chile, no solamente nosotros, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. Contundentes palabras. Contundente, una característica del discurso de Kast es que Kast ni habló de la Constitución, lo cual tiene sentido, repito, porque es el espacio político que se opuso a que se habilite esta instancia. De hecho, fue la carta con la cual corrió por derecha, por decirlo así, a Piñera, diciéndole, che, fuiste un tibio, ¿cómo vas a habilitarle a la izquierda la posibilidad de que reemplacen la Constitución de Pinochet que nosotros defendemos porque defienden los intereses concentrados, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, como decía antes, 34 de 50 consejeros a tenerla entre la centro-derecha y la ultra-derecha, le quedan 16 al oficialismo, que obviamente sale muy debilitado de esto. Fue obligatoria la votación, y acá otro dato, entre el voto blanco y el voto nulo tenés casi 20%, sumado voto blanco y voto nulo, casi 20%. Vamos a escuchar ahora al presidente, Gabriel Boric, suma su, te diría, su tercer golpe, así, de los grandes, digamos. Primero, el de septiembre del 22, con el rechazo a la Constitución anterior, después, a comienzos de este año, la ley de reforma tributaria, con la cual buscaba financiar una serie de proyectos de inversión social y demás, y ahora esta, que posiblemente sea la más grave de las tres en términos políticos para el gobierno, nadie sabe qué va a pasar, lo que sí se desprende con mucha claridad es que el horizonte tiene nubarrones oscuros para Boric. Lo escuchamos en el audio dos primeros. Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeras constituyentes, y como presidente de la República, en nombre del Estado y del pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y contemplanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje, y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país. Evitar que la historia se repita, ¿no? Obviamente nadie sabe qué va a pasar, pero lo que se puede entrever, digamos, es que si hay una constitución que no responde a los intereses de esas multitudes que salieron a la calle en el XIX, posiblemente el conflicto de fondo que dio origen a todo esto sigue latente, ¿no? Y hay que decir otra cosa, no es que la ultraderecha sacó 65-70% de los votos, ¿no? Sacó un 35%, que es mucho obviamente, otro 21% en la centro derecha, ahí ya tenías una mayoría, pero tampoco hay que pensar que la izquierda dejó de existir, básicamente, a eso me refiero. En este último audio que vamos a escuchar de Boric, hay otro tema interesante que es, bueno, primero escuchémoslo, hay una palabra fuerte que va a decir Boric, lo escuchamos y después lo desmenuzamos. Audio 13. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que a los intereses partidistas o personales. Bien, habló de fracaso, de errores y de vendetta. ¿Cuál de los tres términos es más contundente? Yo me refería a este último, a vendetta, y ahí engancho para explicar un poquito quién es Cast, para ir cerrando la columna además, para que nos quede claro quién ganó en Chile este domingo. dos, tres datos. Cast defiende abiertamente el golpe de 1973 y cuando digo abiertamente no es una teoría de los demonios, sino el planteo es Pinochet salvó a Chile de que sea Cuba. La idea de reivindicar el golpe de 1973 como un momento de salvación de la patria, básicamente sería esa la concepción de la ultraderecha, por algo se la llama pinochetista o neo-pinochetista. De hecho, en 2017, que es la primera vez que se candidatea a Cast para presidente, que le va bastante mal, llegó a decir si Pinochet viviera votaría por mí, para que tomemos dimensión. Es verdad que no se puede comparar a Pinochet con Videla porque Pinochet en Chile tiene un mayor porcentaje de aceptación entre la población que Videla en Argentina, pero estamos hablando de un genocida con bueno, lo que ya sabemos que llevó adelante en Chile, no solamente en términos de violaciones a derechos humanos, sino en el modelo económico y social de Chile que privatizó la salud, la educación, las jubilaciones y demás, y que hizo de Chile un país tan injusto, ¿no? Sí, tal cual. Y para que ponemos dimensión también y así para cerrar, es un ultramontano Cast, o sea, viene una formación católica extremista para que sepamos un poco a qué a qué refiere esto, una de las propuestas de campaña de Cast de 2021 que generó mucho revuelo era una propuesta para darle mayores beneficios a parejas casadas en esto de defender a la familia tradicional, ¿no? Beneficios tributarios, planes de salud con mejoras en términos comparativos con respecto a otros, bueno, una serie de cuestiones que lo hacen realmente un tipo muy peligroso, básicamente en términos democráticos, como lo fue Bolsonaro en Brasil, como lo es en Argentina, bueno, ese perfil. Y ya está pensando él, obviamente, en las presidenciales dentro de dos años, nadie sabe qué capacidad de articular, por ejemplo, con la centro derecha va a tener, ya tendió un puente ahora para articular una mayoría irrebatible en el Consejo que va a empezar a funcionar ahora, y ahora sí cierro, en diciembre este año sería la votación definitiva por el por el apruebo del rechazo de la nueva Constitución, está la posibilidad de que se enfríe todo y que quede la Constitución vigente. Y uno a esta altura ya no sabe qué es mejor, si es que permanezca la actual de Pinochet o que se apruebe una Constitución redactada por la ultraderecha referenciada en este tipo. Bueno, cambió todo en Chile, cambió todo. Muy bien, el escenario se pone candente de cara a, bueno, a una transición política, a consolidar, a ratificar justamente el rumbo que Chile decidió tomar tiempo atrás. Todo eso lo veremos semana a semana, podríamos decir, sí, en cada una de las instancias. Me parece que esto que acaba de suceder reaviva un poco el fuego de la derecha de cara a las próximas elecciones, que tampoco es que pasa tanto tiempo, ya vamos por la mitad del periodo, así que todo eso y mucho más, seguramente Juan Pablo vas a tener que clarificarlo y contarlo acá en el Noti en semanas venideras. Así es, esto está más que abierto, a Boric, como decís vos, le quedan la mitad del mandato todavía, veremos si puede retomar la iniciativa, ¿no? Veremos. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, ¿te pueden seguir dónde para saber más? Bueno, en Twitter y en Instagram Juan Pucerelli doble C, doble L, ahí me pueden seguir, están invitados, invitadas. Muy bien, muchísimas gracias nosotros. Gracias, Juan Pablo, buen fin de semana y a hacer alarde de ese corte de pelo en el, bueno, ya viernes, sábado, domingo, estos próximos días, ¿sí? Seguro lo tendremos la semana que viene nuevamente con otras noticias, tal vez de Chile, tal vez de otro país, bueno, pero Juan Pablo sin lugar a dudas. Nosotros ya nos pasamos nuevamente de tiempo, hoy hay que recuperarlo, no sé cómo vamos a hacer porque tenemos un montón de contenidos, así que no voy a dilapidar los pocos segundos que me da la vida de regalo para este bloque. Ya mismo les cuento, tenemos flash informativo, una canción, ¿sí? Y volvemos para, ya nos metimos en la segunda hora de este noticiero de viernes. Aumento escalonado. El gobierno anunció que aumenta 20,92% las jubilaciones entre junio y agosto y el haber mínimo pasará a casi 71.000 pesos. A esto se sumará un refuerzo para jubilaciones y pensiones mínimas. De esta forma, la jubilación mínima quedará en 85.938 pesos en junio, 87.938 pesos en julio y 90.938 en agosto. Segundos en alimentos. Argentina se ubica entre los tres países con más inflación en el rubro alimentos. Un informe del Banco Mundial tiene al Líbano al tope de la lista con 352%, segundo a la Argentina con 107% y tercero a Zimbabue con 102%. Corte a las elecciones. El presidente Alberto Fernández acusó en cadena nacional de antidemocrática a la Corte Suprema de Justicia. El mandatario habló tras el fallo del máximo tribunal que suspendió elecciones en Tucumán y en San Juan. Sostuvo que la decisión de la justicia deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces. Cruce en Norteamérica. El título 42, impuesto durante la pandemia de COVID-19, expiró para migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Se aplicarán de esta manera otras acciones restrictivas para los migrantes. Victoria de Francisco. El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó a Wu 4-6, 6-2 y 6-3 y avanza en el Master 1000 de Roma. El argentino de 24 años está en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP y Guido Pela por su parte también avanzó de instante. Hace radio y forma parte del nuevo Multimedios. Contá con nosotros. Escribinos contacto arroba punto cero punto me Contamos con vos.